Estás disfrutando Caripeo Extremo Estamos en Belisario Domínguez A la gente que gusta venir los sábados Programa en vivo de 10 de la mañana a 12 de la tarde Así que los invitamos Toda la gente de aquí del Mercado de las Flores La gente del Monumento La gente de Calistán de Cabrera La central Un saludo a toda la gente que trabaja Que toda la mañana está muy temprano Y que nos trae todo lo necesario Para que las amitas de casa Pues preparen esa rica comida Reciban al esposo, al pequeño Y bueno, a toda la gente Desde temprano Está ahí 3, 4 de la mañana Limpiando sus negocios Un saludote a toda la gente de la central de barrio Muchísimas gracias a la gente que nos ve en todos los negocios En todos los restaurantes donde nos están viendo Ahorita la gente está saliendo De casa también, muchísimas gracias Que primero tienen que terminar de ver el programa Y después a lo que viene Porque va a salir de muy buen humor Ya viene Pinky Ya vamos calentando los motores Para que vaya llamando a todos los pequeños Porque Pinky ya está aquí señores Recordarles también el teléfono Para que sigan comunicando con nosotros Al 951-228-4941 951-228-4941 Para que nos mande sus saluditos Perfecto Tenemos temas de jaripeo Impresionante Jaripeo Erick Así es Que yo creo que estar contigo es hablar de un experto de este tema Estábamos hablando de cómo ha evolucionado el jaripeo Y las espuelas Tema importante en esto del jaripeo Tema muy importante El jaripeo mexicano Tanto no puede haber una Hay una comparación con el rodeo americano Con el rodeo americano Es un jaripeo Se puede decir un rodeo Las montas de toros reglamentadas Registradas ante el gobierno americano El jaripeo mexicano efectivamente Con muchos compañeros Colegas cronistas de jaripeo Han comentado No está reglamentado No hay una forma que seguir No hay reglamento No hay nada Pero si hay una forma de cuidar el jaripeo La evolución del jaripeo Nuestros ancestros Hace muchísimos años Cuando llegaron los jaripeos de Oaxaca Cuando eran tradiciones y costumbres de verdad Cuando el jinete montaba Por el puro gusto Y por el puro valor O con el simple hecho De querer bailar con la madrina mayor El jinete que le quedaba A ese toro en ese entonces Cuando era valentón O a pierna suelta El valentón es El cindidor es Cuando le amarran los pies Después nació el jaripeo A pierna suelta Con el pretal de grapa Que mostramos en pantalla ¿Verdad? Hace ratito lo teníamos aquí A ver si me lo puedes pasar Alberto por favor Voy a mandarlos a un video ahorita ya Este pretal de grapa Que después entró Al mundo del jaripeo Donde montan a pierna suelta Que tuve la oportunidad De hacer varias montas así Primero fui jinete No fui tan bueno Como los de ahorita Pero sí Sabemos lo que se siente Estar sobre el mundo La adrenalina La adrenalina Ahí aprendimos a montar Sí Bueno Entonces Ahí se volvió experto A pierna suelta Después vino las espuelas Todo esto ha trascendido Ha evolucionado el jaripeo Es por ello Que el jaripeo extremo Se trasladó Hasta la Sierra Zapoteca Miriam Hasta la Sierra Juárez De Oaxaca Donde todavía Mantienen los usos Y costumbres De tener Las montas a valentón A cindidor Donde hay mucho peligro Porque el jinete va Bien amarrado Y prácticamente Pues no puede No puede soltarte Es hasta que Hasta domar la bestia Hasta que tú te canses O te cuelgues O hasta que agarren al toro Después vino la pierna suelta Que como les decía Y después vino el jaripeo profesional Ahí estuvo jaripeo extremo Y les vamos a dejar este video Miriam ¿Por qué no lo presentes? Y desde ahí le agarraste El amor a los cuernos A los cuernos Sí Vámonos Para más acá por favor A ver Ahí vamos a que Te quedas Ah ya está bonito Con cuernos me veo Perfecto Bien A ver Vamos a video Miriam ¡Gracias! A ver Viver ... ¡Gracias! 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 Te ofrece renta y venta de toros de reparo. Torazos de primer nivel. La Pura Lumbres te pone a tus órdenes al teléfono. 336-755-9631 con Sergio Orozco. Y 336-705-0416 con Gabriel Torres. Página oficial Rancho La Herradura, NC. Ya es la hora que tienes que verlos en tu ciudad. La Pura Lumbres. Participando en los campeonatos de la PBR en Estados Unidos, Canadá. Y en los torneos mexicanos. Como está en la hoja, Gabriel Torres y su Rancho La Herradura, La Pura Lumbres. ¡Fuego! 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 Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford. Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado, 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, mezcal embajador es el mejor mezcal del mundo. ¿Quién dijo mío? ¡Fuego! 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 Sé cuando yo estaba muy pequeñito, estaba bien chiquitito y que me montó un toro! ¿Sí? ¿Qué pasaban? Pero porque mi papá me dijo ¿Ah sea cuánto vas a que no te atreves? Y digo ¡Sí me atrevo! ¿Cuánto vas a que no te atreves? Le digo ¡Sí me atrevo! Ya aí voy. Ni bien iba a la mitad ya me dio miedo y que me regreso. Pero me da mucho miedo, mucho miedo. Sabes que hay hay payasitos de nosotros que nos acompañan en el rodeo. Así es. Y que también ponen en vida su peligro. Y si. Cuando el jinete está por ahí ellos entran al kit y dicen... ¡Qué quitándose con todo! Bueno, a salvar la integridad física ¿Sí te aventarías? Yo sí, he estado en dos o tres ocasiones Pero no me ha ido muy bien porque También quiero mandar un saludo para Kerompi que nos está viendo Nos tocó una muy buena experiencia ya por Luego los coge el todo Los coge el todo muy bien Ay, sí, nos da bien bien, por eso voy muy seguido Sí, yo creo que por eso también les gusta ir mucho al garipeo A los payasitos Así es Platícanos tu experiencia, ¿qué te pasó? Pues la verdad nos fue muy raro Porque hizo un concurso Este compañero hizo un concurso Y de repente Estuvo, no estuvieron de acuerdo con los regalos De que unos se dieron el beso Y de que otros no, y de que otros sí Los de siempre Ajá, en eso de repente que sale la autoridad Y que dice, no, que se lo lleven, que se lo lleven Ah, hijo ¿Por? ¿Por qué no les dio regalo a los dos? Y yo nada más me quedé viendo Ya cuando veo que Llevan a mi compañero Con su truza, una truza grandota, grandota, grandota Y sus mañones No te fijes ahí Y todo el topín Y todo el topín iba así Y ahí iba para allá Ah, se pasaron Sí, por eso me quedó la mala experiencia Ya casi no voy Ah No pasa nada, casi no hacen nada los topines Te vamos a invitar aquí a los próximos jaripeos Para que vivas la experiencia con nosotros Y vas a ver que se pone muy bien Sí, nos encantaría Te estaremos llevando allá con rancho el rosario Ahora sí, vámonos Bueno, algo de lo que nos vengas a mostrar Un chiste, un chiste No sé Ahorita que estaba viendo Estaremos el tema del jaripeo ¿Ustedes saben cómo hacer el amor a la del jaripeo? Ah, no, no, no sé No, no saben hacer No, no, no Lo agarras del pelo y así Y arre, arre ¿No? ¿No? ¿Qué cochina? ¡Oh, Tavi! ¡Oh, el pillino! ¡Es un tristúbete! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que se viene queriendo? Y en el amor ¡Sobre día, sábado! Hasta mí me dio calor, imagínate A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Es que es sábado Esa, así de pelo Y yo digo, arre, arre ¡Ay, ay, ay! Esa me recuerda a siete copas, ¿no? Te cuento por qué Pero no tiene mucho pelo, ¿eh? No, entonces, ¿cómo se hace el amor al estilo jaripeo? Ya estás en el mero mergueteñe, ¿no? Ya estás lista acá Está así como de perrita y todo Y la agarras de acá Y la pepena de una chichi Y la pepena de abajo No hay demostración No, no podemos, no A ver, ponte Y de repente le dices Mi amor, tengo otra Y ya Y es como de No, pues sí Te tumba, te tumba Te tumba, te tumba Sí, muy bueno Eso es hacer el amor al estilo jaripeo A obra de nuestro camarógrafo de Corito Porque está con la cámara No sabe ni cómo aguantar Pues se quiere reír Sí, oye Le está temblando Está hablando Que le aprietan una chichi Bien, Corito Usted aguante, usted aguante ¿Qué más? Bueno, le estás ofreciendo Ahora sí que le vienes ofreciendo Le vienes vendiendo Todo el... Pues más que nada Véndete, véndete, véndete bien El día de hoy Vamos a tener una promoción No, no tenemos promociones Mi show es infantil Damos también show de adultos También limpiamos terrenos Vaciamos cosas Ahorita le hacemos de todo Hacemos el que hacer Vas a lavar la ropa Todo está bien difícil Oye, ¿la planchas? También diario Es bien diario Hoy todo está bien difícil Ahorita ya le hago de todo De pepenador De pepenador De todo Hasta ahí Sí Porque por ejemplo Ahorita las cosas Están bien difíciles Por ejemplo Antes yo iba A una tienda comercial Iba por leche Iba por huevo Iba por queso Iba por jamón Iba por toda mi despensa Ahorita con las cámaras Ya no me traigo nada No, pues ya no se puede Ya no se puede Oye, ¿y le haces a lo del globito también? Ah, sí, también, también Sí, mi hijo No tienes hijos, ¿no? No Ahí está Sí, le haces a lo del globito Por favor, seguro Use globitos ¿En qué sentido? ¿De qué globo hablas, Miriam? No, de las figuritas Ah, sí Sí La globoflexia Así es, sí Muy padre He visto unos talentos de globo La verdad yo soy muy tonto para eso ¿Sí? ¿Para qué les voy a decir? Ay, de algunas figuras No No, no No, no ¿No se te da eso de las manos? No, no Casi es manualidad ¿Y la soplada? Es muy poco ¿Y la soplada qué tal? Sí, lo mío es más el talento de lengua Oye Pero dice lo que te digo, Miriam Las qué? Las sopladas Las sopladas No, lo mío, mi talento está en la lengua Sí, porque eso de Nosotros tenemos un talento muy padre de la lengua Sí Porque, por ejemplo, gracias a la lengua La gente nos ve Si estuviéramos así parados Luego, luego se van Si no tuviéramos los 1500 likes Con los seguidores que tenemos ahorita No sé cuántos Y la lengua es un arma muy poderosa Y difícil hacer reír a la gente, ¿no? Como siempre Hacer las cosquillitas y de todo, ¿no? Sí, sí, muy difícil ¿Hay gente difícil? Hay, hay, sí Me ha tocado de todo Hay personas que si de plano como que Como que están muy mal Como que se levantan de mal humor Así como si tuvieran popó en la nariz? ¿Y tus redes sociales? ¿En dónde te podemos encontrar? Eh, me pueden encontrar en Facebook Aparezco como PSCTC ¿Eh? PSC Es Pinky sin cerebro deletreado A ver, PSC P, 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 C, C, C T, C Todavía Pone atención, ¿eh? Pone atención A ver, otra vez PSC, T, C Así aparezco en Facebook Así es Mi número para contratación Para cualquier cosa es 951-255-4207 Bueno, pero no te despides Seguimos continuando Pinky sin cerebro No, pues en la segunda ya En la segunda ¿Seguimos o qué onda? Hoy no vamos a alargar el programa hasta donde dé Hoy lo vamos a hacer de tres horas Otra cosa, bueno, antes de irnos a la mezcalería ¿Qué otra cosa nos traes, mi querido Pinky? Eh, si gustan puedo cantarles Ah, lo que nos habías dicho Yo sé cantar Sí, pues que se la aviente, ¿no? Vamos a dejarlos calentando motores Sí, vamos a dejarlos picados Oye, Pinky, ¿por qué no nos acompañas a mandar saluditos? Vamos a la mezcalería, ¿te gusta mezcal? Ay, no, el mezcal no ¿No? Porque luego tengo un problema con mis piernas ¿Qué te pasa? Se me doblan así Miren, ¿qué les parece si nos llevamos a Pinky a la mezcalería? Que ya está Erick Partez Y regresa ¿Quién dijo mío? Vuelta mis amigos Ya viene el show de Pinky en un ratito Primero fue la entrevista Dicen los señorones aquí del micrófono Nuestra amiga guapísima Miriam Flores Muchísimas gracias Francisco Mendoza nos está viendo Saludos, compas, siete de Santo Rey y Nopala Esa es la gente de la costa de Nopala ¿Nopala o sin pala? Sí, mucho Ok, perfecto Emanuel Santiago dice Santa María el Tule La gracia, perdón, gracias a la gente de Santa María el Tule Oye Ahí está el árbol del Tule Así es, mi mamá del Tule, un saludo Oye, tu mamá es de todos lados Bueno, es del Tule, es de California del Norte ¿Tu mamá es de California del Norte? Sí No, no, no Pues sí, pues es del Tule ¿Es de Tule? Sí, es de Tule No, no es de Tule ¿No? Saludos para mi amigo de Estrellas del Jaripeo Saludotes coreales a Rafael Peralta Sánchez Gracias, Ignacio Gustavo también nos está viendo Nuestro amigo Tao de... Hola, Tavo MBM Deportes le mandamos el saludo de coreal A Tavo le voy a mandar un beso de canica A ver ¿Cómo es ese beso? ¡Aloyo! Ahí te va Gustavo, te habla el payaso Bueno, César Orozco dice saludos para la de Rojo Que veía esta as Y para la gente de Santa Rita Qué buen programa Muchísimas gracias a la gente que nos ve a través de las redes sociales A nuestros amigos de Rancho Lerradura hasta Norte Carolina Gracias por el patrocinio Y gracias por estar con nosotros en este equipo sensacional Muchísimas gracias, continuamos Gustavito, te voy a invitar a que le respondas aquí a Pinky el besito Y vamos a estar esperando tu respuesta Y ya la estaremos leyendo más adelante El besito de canica El besito de canica Yo creo que te va a haber gustado mucho Que si no, no, le gusta de todo a Gustavo Bien Agradecemos el patrocinio de Rancho de Lerradura de Norte Carolina Contáctelos a sus redes sociales Rancho de Lerradura NC con Gabriel Torres o con Sergio Orozco Recuerde que ahí le tenemos toros de reparo La renta o venta de toros de reparo Que próximamente se van al torneo nacional de Estados Unidos Los torneos interestatales de Estados Unidos Donde se presentan más de 20 ganaderías Las mejores de Estados Unidos Les deseamos toda la suerte Nos vamos a corte y regresamos Miriam Pero antes la vuelta por favor Bueno, pero por mi casa Ahora regresamos Disfrutando Caripeo Extremo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!